¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo, pero de verdad! Eso no dijiste que eres. ¿Lo siento? Siga, sigan criticando que me... Vamos a ser el número uno, ¿entendrán? Y se burlaron. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a Tony Kipaz. ¿Qué dijiste ayer en la noche? No, es que yo le había dicho a mi yaja, le dije, pivo, tú haces los coros, le dije, ¿no? Y yo me dijo, dame. Efectivamente, hizo los coros, papá Armando. No, tampoco. Luego que ya caer anuncia el estreno de su colaboración con Wisin, vendiéndose como la que iba a poner el clímax en la canción al punto de iniciar cantándola. Además de la canción, de todas las partes de La Vida es una Fiesta, lo hago yo, todo. La canción empieza con mi voz literal. Y de verdad, eso es súper contenta. Tú abres la canción. Ah, no, entonces no es por eso. Ya, Jaira. Ay, Dios mío. Vamos a darle, Sergio. Dios. La vida es una fiesta. Eso. Vamos a darle, Sergio. La vida es una fiesta. Viste el W. En el programa América y lejos de Soboñaraya, Jaira, como estaba pactado, se dedicaron a burlarse con indirectas de su colaboración en los coros de Wisin. Qué orgullo. Qué orgullo, pero de verdad. Eso no dijiste que me eres. Yo soy un aire de hipocresía acá. No, señor, si los WhatsApp de América hoy se abrieron, señor. Yo me acuerdo que hace un mes ella subía historias diciendo, si vienen cositas. ¿Se acuerda? Ahí está la cosita. Y aunque negó públicamente que sería la corista en la canción, en el video se ve claramente que sí lo es. Y a pesar que pudieron aprovechar su lado de bailarina, tampoco lo hicieron. No, no hay que negar que uno siempre recuerda de una canción el coro. Exacto. Y es lo que canta, Jaira, presencia. Yo he escuchado, me encantó la canción. Sí, era buenísima. Eso no dijiste en el WhatsApp tampoco. No, el WhatsApp. Mentira. No, eso. Eso, di lo que dijiste en el WhatsApp. Claro, el que habló mal eres tú, yo no. ¿Qué ha dicho? No, oye, no hablen mal, pero sí, no me equivoqué. ¿Qué? ¿Son los coros o no son los coros? ¿Pero qué recuerdas de la canción? Estoy de acuerdo. La bienes agresiva. Pero, ¿a qué se debe este supuesto halago del programa América Hoy? Pues, ya Jaira sería la consentida de Gisela, al punto de llegar a su casa con Sergio para hablar de temas musicales. A ver, nosotros nos emocionamos, Jaja, cuando tú nos contaste en la casa de Gisela, no nos dijimos que ibas a tener una colaboración con Wisin. Estamos realmente muy emocionados por ti. El santo es el... Sí, es cierto, sí, es cierto. De verdad que hablan por envidia. El cielo es el límite, puedes lograr todo lo que quieres. Y cuanto más arriba estés, van a ver más gente que te critica por algo. ¿Y tú crees que Jajaira se gana detractores por vendernos humos, a pesar que tenga talento? Tiene 106 mil vistas. Está bajo. ¡No! Está bajo. Estaba... Exo, ¿para qué más 106 mil? Exo, pero no tiene ni 24 horas. Y aún hay más por ver. No te olvides de suscribirte. Es gratis, no te preocupes.